La vida peruana de José Gálvez, doctor Becerra José Gálvez ha sido el héroe epónimo del combate del 2 de mayo de 1866 en que se sella la independencia del Perú y de América con su sacrificio en el combate del 2 de mayo y además de héroe, él fue un extraordinario político, ideólogo, maestro, jurista revolucionario Gálvez merece, creo, la gratitud nacional y a mí personalmente me apena que no se haya resaltado con ocasión del sesquicentenario de su fallecimiento, de su muerte heroica que no se haya resaltado su figura nosotros a través de la asociación San Ramonina que yo presido hemos organizado conjuntamente con el congresista Mesías Guevara y la junta de decanos de los colegios notarios del Perú y el colegio de abogados, así también con el apoyo de la Universidad Católica César Sapiense, un homenaje por el sesquicentenario del fallecimiento de Gálvez de su gesta heroica, 2 de mayo de 1866 sin embargo, creo yo que es una personalidad a la cual tenemos que conocer más para poder difundir sus planteamientos, difundir su gesta heroica difundir la lucha que él tuvo por la libertad la lucha por la abolición de la esclavitud, por la supresión del tributo indígena por el voto de los analfabetos, por la soberanía del pueblo en vez de la soberanía de la inteligencia por la educación, fue un educador director del Colegio Guadalupe, director de San Carlos participó en la revolución de 1854 en defensa de sus ideales y en defensa de la libertad por eso que él, siendo presidente del Consejo de Ministros va al combate mismo y ahí fallece o sea, es un héroe, es un ejemplo de vida por eso su nieto, que era José Garbano Chía también muy conocido como político y poeta y literato de gran renombre, él le dedica un poema en donde dice que Galvez es un ejemplar de vida y hay que ser en la vida un ejemplar de vida y esperar a que la muerte tenga el orgullo de vencer a un hombre pero no solo eso, yo personalmente pienso que Galvez sigue ganando batallas ¿por qué? porque él en su momento logró la cuádruple alianza con Chile, Bolivia, Ecuador y Perú para enfrentarnos a España y consolidar la independencia y en ese momento no había, puede ser, los resentimientos que después se han producido pero su planteamiento de lograr la unidad americana es un planteamiento que nadie discute ahora porque si nosotros pensamos a nivel global la América Latina tiene que unirse si no se une en el contexto internacional no vamos a ser prácticamente nadie entonces hay que recoger las palabras de Jorge Basadre según el cual hay dos personalidades a las cuales tenemos que destacar en el Perú una de ellas es Miguel Grau y la otra es José Galvez por eso que yo espero que día a día se conozca más sus planteamientos de un avanzado liberalismo liberalismo con justicia social y también de cosas prácticas que él logró por ejemplo, él es el inspirador y puede ser el creador del Consejo de Ministros y el creador del diario de debate del Congreso de la República así que sus aportes no solamente han sido doctrinarios, ideológicos sino también aportes concretos para el país que se concretaron en la Constitución de 1856 que fue la más liberal del Perú y una de las más liberales del mundo y que si bien tuvo una corta duración digamos así de cuatro años hay muchas instituciones que han quedado porque fueron recogidas por la Constitución de 1860 y otras que en ese momento no fueron recogidas ni por la Constitución de 1860 ni por otras constituciones han sido recogidas en la Constitución de 1979 porque en la Constitución de 1856 se planteaba por ejemplo la nobilidad de las leyes inconstitucionales y la Constitución del 79 crea el Tribunal de Garantías Constitucionales y la actual, el Tribunal Constitucional que justamente se encarga de declarar la inconstitucionalidad de las leyes y de otro lado existe la posibilidad de que los jueces también inapliquen las leyes inconstitucionales incluso Galvez en su tesis doctoral justifica la autonomía universitaria y ahora, hasta ahora estamos hablando de la autonomía universitaria la Constitución de 1856 dice que la vida humana es inviolable y que la ley no puede aplicar la pena de madre la Constitución colombiana de hace unos años tiene exactamente el mismo texto de esa Constitución peruana de 1856 imagínese usted la proyección que él tenía así que es una persona ya extraordinaria era un jurista, visionario, maestro de, digamos, de tantas cosas importantes en el país porque él decía lo más importante es la formación de la persona ahora tenemos todo a nuestro alcance en cuanto a información pero en cuanto a la formación de los valores de la persona en cuanto a la defensa de los derechos de los ciudadanos la defensa de los derechos humanos, etc. es una cosa que no se puede perder en la educación Muchas gracias, doctor Luis Hernández Muchas gracias a usted Corta, no se muevas Corta, corta Corta, corta